Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Si, pues ella es vida para mi, no se La flor que sueño en mi jardín, buque Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión y dicta el pulso de mi corazón Y bailo, me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido para recibir la promesa De tu amor, y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma con balda de arena Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Si, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachata Y bailo mi bachata con mi bachata con mi blanca Una y otra vez, la más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata, con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube con manto de estrellas Y bailo mi bachata, con mi muchachita linda Bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachata, y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata, yo bailo mi bachata Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida, y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida, y que cumplas muchos más